Para ustedes, ¿cuál es la mejor manera de superar una ruptura? Para mí, la mejor manera de superar una ruptura es con el deporte. Deporte, leyendo y manteniendo con tu idea clara, ¿viste? La mente ocupada. La mente ocupada, tal cual. Y yo le apoyo a los amigos. Creo que son, te van a cantar la posta siempre, pernet, chao. Uno cuando por ahí está en pareja, se olvida un poco de los amigos y hay que volver con los amigos. Nunca abandona a los amigos. Para vos, ¿cuál es la mejor manera de superar a una persona? Me tocó la que yo... Bueno, ya me pasó ya varias veces. Sos una persona experimentada ya en esto, digamos. Ah, desde los 14 años. A ver, ponele que una persona está sufriendo por una ruptura amorosa. ¿Qué consejo le hace a esa persona? Que borre su foto, que borre los mensajes que haya tenido con esa persona. Obviamente no que la bloquee porque si no queda como que muy resentido o resentida. Vos decís que bloquear es de resentido. Exacto, sí, porque es como que, ah, ya no sale conmigo, me dejó, listo, la bloqueo. Para mí es muy al extremo ya eso. Anda, sería solamente decir borro mis fotos con esa persona o las fotos que tengo de esa persona. Borro los chats que tengo de esa persona y trato de seguir mi vida adelante. Si la cruzo o la cruzo, hola, ¿cómo estás? y chao. Y bueno, si terminaron en buen plan, mejor todavía, siguen hablando con amigos y ya está. De hecho, yo se lo dije a un amigo mío del colegio y ahora ya está con otra, así como si nada, no le importa lo que pasó con la anterior, así que, claro. Clavo saca otro clavo, dicen por ahí. Exacto, sí. ¿Cuál es la mejor manera de superar una ruptura? Con los amigos, generalmente cuando me dejaron a otro lado y listo. Ahí nomás lo superaste vos rápido, no te costó tanto, hay gente que le cuesta, ¿viste? Sí, no, bueno, yo sí feo, así que, no es verdad que voy a buscar alguien que me quiere y ya está. Toda la facha, hermano. Ya está, era así de simple, ya está así, una chamulla y ya está. Ya está, todo en la labia y... Claro, es lo que yo hacía, yo estoy casado y yo no haucho mucho. ¿Cuál es la mejor manera de superar una ruptura? ¿Una ruptura? La verdad que no, hace mucho que no tengo una ruptura. Han pasado 84 años. ¿Cuál tuviste? 4 años que no estoy de novio, así que yo solo la superaba yendo a bailar, saliendo con amigos. ¿Salió una escabeada ahí con los pibes? Sí, así es, bro, saliendo a escabear a full. ¿Cuál es la mejor manera de superar una ruptura? La juventud es, un día te toca a vos, otro día te toca a vos, así es la juventud de hoy, ¿no? No es quizá, vos me preguntás hoy a mí, a mi edad, quizás una ruptura ya de 27, 28 años de edad de convivencia, duele un poco porque hay hijos intermedios. Pero hoy la juventud dice, bueno, hoy te toca a vos, mañana salgo con otra, mañana salgo con otra, no importa, no, eso no, no hay ese amor. Es el turno nada más de esa persona. Sí, es el turno, un fin de semana y listo, te conozco, se han peleado un poco, listo, venga otra más y la otra se va con la otra y vuelvo. Usted diría que se supera ahí rápido, digamos eso, pero por ahí hay, viste que hay personas que por ahí les cuesta, digamos, y a esa persona que les cuesta que vuelve, que se pelean, que vuelven, ¿cómo haría usted para darle ese consejo que lo saque de ahí ya de una vez? No sé, no sé qué te puedo decir, ahí que van y vuelven, van y vuelven, no, están locos, no sé, déjense de joder, quédense y listo, no se la ve, pero... Se separan o están juntos, digamos, se decida. Me salgo con este para desquitarme del otro y ya la otra también a mí, muy bueno y así tan, pero no es bueno, por ahí la ve la juventud así y bueno y así, y eso por ahí la gente ve, lo mire, bueno, ya a mi edad ya, yo tengo ya 25, 28 años de convivencia ya con mi señora, pero bueno, estamos bien. Qué suerte, bueno, muchísimas gracias, no me robo más tiempo, un crack.